Es una falla garrafal que el gobierno está realizando entierros express y les mienta a los familiares de los fallecidos de que no han muerto por coronavirus, manifestó la opositora Mirna Moncada. Además es violatorio de las leyes nicaragüenses, de la ley de acceso a la información pública, violatorio a la ley de salud, violatorio a los códigos internacionales de Estado protector y Estado que tiene que informar a la población sobre situaciones especiales máximas cuando se trata de una pandemia, de una enfermedad pavorosa como la que estamos sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se han tomado las medidas, pese a que hubo advertencia de los profesionales de la salud, de profesionales, perdón, de la OPS, de gente como nosotros, pues desde antes de la Semana Santa estamos insistiendo, ahora se nos vino la avalancha. Ahora estamos en el periodo de la curva en que va para arriba en donde el número de contagios es incremental y además es geométrico. Eso quiere decir que los casos se van a ir aumentando a medida que el tiempo vaya pasando. ¿Qué pasa? Que el gobierno no puede dar su brazo a torcer. Nosotros sabemos que una de las características de este gobierno es, además de ser anti-ciencia, además de desobedecer cualquier ordenamiento nacional o internacional o la ley, es soberbio. Entonces, no va a dar su brazo a torcer y como no va a dar su brazo a torcer, no le interesa que los entierros de la gente que están muriendo sean enterrados a la luz pública. Considerando, sin embargo, que cuando se trata de epidemias o de pandemias altamente contagiosas, como es en el caso del COVID-19, pues sí, la normativa internacional te dice que los entierros tienen que ser rápidos, tienen que ser en ataúdes sellados, pero eso es una cosa. Otra cosa es que a uno le mientan a los deudos sobre el diagnóstico de su muerto, cosa que es grave, porque si vos agarras la ley de salud, un médico que mal diagnostica una enfermedad es penalizado por la ley. Un cada agrega que los familiares tienen derecho a vivir su duelo. Sabes que la neumonía atípica no es la neumonía normal y que, por lo tanto, el agente extraño que la causó, pues en medio de una pandemia, lo lógico es que sea el coronavirus. Y si no, pues que se descarte y que se le diga el deudo. Mire, su pariente está con coronavirus, es peligroso y así la gente tiene tiempo de llorar y de sufrir su duelo, como debe de ser. Aunque te entierren en la noche, aunque te entierren en el día, en la tarde, pero ya sabes que tu persona se murió, por lo menos lo viste de largo y por lo menos hiciste las intenciones o los rituales que tenemos los nicaragüenses como algo sagrado, que es la sacralidad de enterrar a nuestros muertos. Esa es una violación que, además de violación a la ley, representa un acto de inhumanidad incomprensible, o a lo mejor comprensible, porque viendo la actuación de este gobierno, realmente el desacato y el desprecio que tiene por la vida de la gente, pues es altísimo. Noticias 12, Darlen Tellez.